La vida secreta de Walter Mitty es un libro escrito por el autor estadounidense James Turber que es explanada como una comedia aunque puede entenderse desde el punto bisantrópico del rechazo de Mitty hacia la realidad que desea desviar viéndose este sumergido en un mundo de fantasía ante la sintomática desilusión de llevar una vida monótona este cuento es posiblemente el más conocido en eeuu siendo el personaje de Walter Mitty evocado en la cultura popular describiéndolo como una persona inclinada a soñar despierta y que hace alusión al hombre suburbano con una vida cómodamente media que al verse aburrida de ésta imagina una más heroica o romantizada en lugar de la claramente vida convencional en la que éste se desarrolla el personaje del cuento es descrito como un hombre simpático amable que sueña una mejor versión sobre el mundo gris y aburrido en el que se rige el mundo de los eeuu para la persona suburbana lo podemos incluso ver de manera más clara en el filme creado en 1949 representado como el hombre de clase media con una sonrisa irónicamente amistosa sin embargo bajo la visión del mismo Thorberg ésta se puede observar desde el punto en donde se encarna la imaginación cómica del autor en un intento con indiferencia de vendernos el rechazo la retirada y el descenso de Mitty ante su preocupación cada vez más notoria de su rechazo al llamado mundo real y su caída al mundo de fantasía que se va desarrollando mientras éste sueña despierto claramente Mitty se va retirando gradualmente mientras avanza la historia a su mundo de sueños que poco a poco se va convirtiendo en una realidad interior continuamente más fuerte y más satisfactoria mientras el mundo real va quedando cada vez más distante falsamente connotado por críticos como un personaje cambiante pero que en realidad esto es engañoso si claramente podemos optar por llamar a Mitty un personaje en proceso de cambio pero se debe hacer desde el punto misantrópico arraigado por los sentimientos de insignificancia y su amargura hacia el mundo real que lo consumen producto de la conciencia de su propia negligencia llevándolo a una agresión encubierta expresada de manera oculta o indirecta el propio autor afirma sobre la seriedad esencial de sus historias llevándonos al plano de en cualquier cosa graciosa que escribas que no sea tan grave te has perdido algo en la línea siendo refutada por ts elliot comentando que es una forma de humor que también es una forma de decir algo grave hay crítica de la vida en el fondo de eso es grave e incluso sombrío a diferencia del mucho humor que recae en la obra no es simplemente una crítica de los modales es decir de los aspectos superficiales de la sociedad en un momento pero algo más profunda sus escritos y también sus ilustraciones son capaces de sobrevivir al entorno inmediato y el tiempo del que brotan hasta cierto punto ellos serán un documento de la edad a la que pertenecen estas afirmaciones se ilustran con exactitud en la obra donde los sueños se ven no sólo como el escape momentáneo de la realidad aburrida y el sufrimiento de sentimientos de insuficiencia a una fantasía emocionante sino como índice de ira desesperación y voluntad de miti por escapar a un mundo más satisfactorio decidido en su imaginación en donde miti se compensa y se defiende a través de fantasías en donde hay un elemento de venganza en contra de las numerosas figuras de poca autoridad que rodean y examinan a miti por su comportamiento desviado que sepa correa en el futuro en el futuro de la realidad aburrida y examinan a miti por